¿Qué es la ley de amnistía? Bueno, yo lo he dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados y lo repito aquí, que pierdan toda esperanza que su inconstitucional, anti-europea, corrupta ley de amnistía está condenada al fracaso, no van a poder aplicarla. Podría llegar a aprobarse si la mayoría parlamentaria se mantiene, pero no va a poder aplicarse porque sencillamente es contrario a la Constitución y al derecho europeo y lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Así que insisto que pierdan toda esperanza. Todos los partidos españoles han considerado que la amnistía estaba prohibida por la Constitución y ahora cambian, a mi juicio, cambian no por esa amnistía integradora, sino por la otra amnistía, por la amnistía tortisera de conseguir unos votos para poder ser presidente del Gobierno. Esta ley de amnistía plantea problemas muy serios a nivel interno de constitucionalidad y, por otra parte, a nivel europeo, de respeto del Estado de Derecho en general y además también en puntos concretos, en las regulaciones sobre diversos delitos, entre ellos el de terrorismo o el de malversación. Y creo que hay más de un motivo, como mínimo dos, tres o cuatro, de que la amnistía no cabe en la Constitución. No que esta ley sea inconstitucional, sino que es a raíz. Es decir, la Constitución no permite una ley de amnistía. Pues, hombre, la ley de amnistía yo creo que tiene una presunción muy fuerte de inconstitucionalidad, dado como se ha negociado, ¿no? Se ha negociado, digamos, fuera del Congreso entre el PSOE y Junts y luego todo lo que hemos visto a lo largo de la tramitación, pues se han evitado, por así decirlo, todos los informes que podían haber puesto de manifiesto esta inconstitucionalidad, trámite de urgencia y luego, pues, estas enmiendas que hemos visto que intentan, digamos, adaptar la ley a la situación procesal particular del señor Puigdemont. La ley de amnistía no solo me parece flagrantemente inconstitucional, sino además absolutamente indeseable y contraria a principios morales muy básicos, ¿no?